Cerca de Juan por las dudas. Yo me quedo con Juan. Dejamos todo en manos de ustedes, señores, el jurado Cris. Arrancamos por el equipo rojo. Ok, equipo rojo, me gustó verlos hoy, los vi enbalentonados y creo que le salieron bien las cosas. En el primer plato me gustó la idea de las fajitas, fue una linda sorpresa. Y sobre todo tiene una sorpresa genial en el plato, que es una rica palta que unía todos los sabores. Realmente hicieron unas mollejas increíbles, los sabores, las texturas de ambas cocciones. La verdad que era muy bueno. Y terminaron con un lomo a punto, clásico, con arroz bien hecho, con unas patatas increíbles, con muy buen sabor. Y los vi cocinando hoy rico y logrando lo que querían ustedes lograr, que es amor en la cocina. Mi puntaje para ustedes hoy es un 8. 8 puntos de Cris para el equipo rojo. Feli. Equipo rojo, unas fajitas que me parece que eran de sabores completos. Mucha creatividad en el segundo plato. Me gustaron la idea de las mollejas en tempura. Y por último, un plato completo con unión, donde el equipo rojo se pudo lucir. Hoy, Rodri, me parece que te vimos trabajando con mucha confianza en vos y en tu equipo. Y eso se vio en todo el menú que trajeron a la mesa. Y por eso mi puntaje hoy es un 8. 8 puntos de Feli para el equipo rojo. 16 puntos para el equipo rojo, altísimo puntaje. Que aplauden los del verde también al equipo rojo. Por los puntajes en el día de hoy, Esteban. Tu puntaje secreto. Sí, sí. ¿Ya lo anotaste? Ustedes tienen uno. No, no, no. No, pero me dio una devolución. Me sorprendió porque vi el equipo verde como muy organizado en un momento y arrancaron muy parejo, pero no sé, la percepción mía era que viene el verde y me sorprendieron. Así que esa actitud que están todos agarrados, que tratan de ir adelante y bueno, y empezaron como más tibiamente y después me sorprendieron y los felicito. Creo que esa es la actitud para poder llevar una tarea adelante, estar unidos y formar un buen equipo. Muy bien. Y al equipo verde un poco lo que le decías antes. Están peleando y un desastre. No, no, el chico va a ganar terapia. Salgamos a pasear un día, un fin de semana. Son todos amigos. Esto también pasa. O sea, diviértanse en la cocina. Escúchense. Van con una idea. Vayan con todo. Dale. No sé, es al pedo. Disfruten. Tienen todo el talento. ¿Qué se van a pelear? Adelante, equipo. Fuerte tapazo para el equipo verde. Vamos, te vas a dar un aplauso para el equipo verde. Que llevas esa tarjeta con el sobre. Acá. Bueno, voy a leer los puntajes. No había entendido nada. ¿Está firmado el sobre? ¿Ya puse lo que tengo a firmar? Sí, tuve un autógrafo. Bueno, está bien. Afuera, por favor. Lo pongo acá con cariño. El color rojo. Clarito que se lea, por favor. Así clarito te pongo. Claro, porque el viernes cuando sacamos los sobre para revelar los puntajes secretos, no sabemos de quién es Esteban. Bueno, voy. Listo, lo pongo acá. Por favor. Ahí va. Hacemos bueno. Tuqui. Disfruten y diviértanse. Ay, muchísimas gracias. Bueno, llegó el momento de conocer el puntaje del equipo verde el día de hoy. Cris. Equipo verde, Claudio como capitán. La verdad, no tuvieron un muy buen día y se notó en los platos. Empezaron con una sorpresa adecuada. Me ha gustado la idea. La verdad, Lucía, a mí me encantaban las combinaciones. El segundo plato, la verdad, lo único rico era una rica milanesa. Y para terminar, ya se los dije, un plato horroroso, una sorpresa desagradable. Y no me gustaría seguir probando ese tipo de platos en el programa. Mi puntaje para ustedes hoy es un dos. Dos puntos de Cris para el equipo verde. Feli. Equipo verde. Para empezar, me parece que la idea estaba buena. La de los langostinos apanados, la salsa. Creo que no... Terminaron un poco apelmazados, un poco faltos de cocción. Porque no fue una buena decisión la de la manteca en los 20 minutos. Después, con el segundo plato, por separado las cosas me gustaban. Pero juntos, me parece que no fue una buena decisión esas dos preparaciones. No tenía nada que ver una cosa con la otra. Y por último, el tercer plato no me gustó para nada. Creo que todo lo que trajeron fue como un rejunte de malas decisiones. Entonces, nada del plato, nada, de verdad, lamentablemente, nada de ese plato estaba bien. Mi puntaje hoy para ustedes es un cinco. Cinco puntos de Feli para el equipo verde. En total, siete puntos para ellos. El día, obviamente, se los lleva el equipo rojo con 16. Y él acumulado, 39 puntos para el equipo rojo y 30 para el equipo verde. Una diferencia importante. Importante, pero bueno, todo puede pasar de acá al viernes. Felicitaciones, equipo rojo, por haber ganado el día de hoy. Esteban, te pedimos que te acerques. Vamos a despedirte. Un placer recibirte. Un placer compartir el jurado con mis compañeros.